Hola, me llamo Simón Santos, soy un guardián de las aves y nuestra misión es educar a los niños de Colombia sobre la importancia de las aves. Hoy vengo a hablarles acerca de Las Aventuras del Mirlo, que es mi primer libro publicado. Se publicó en el 2020, justo después de la cuarentena, con ediciones Aurora. Sin embargo, yo lo empecé a escribir en cuarto grado, cuando tenía nueve años, porque en mi colegio estábamos viendo un proyecto de ciudadanía global. Entonces, en la clase de español nos pusieron a escribir una historia. Yo escribí un cuento corto acerca de un pajarito que se perdía en una gran ciudad, se extraviaba de sus padres y dejé el proyecto de un lado, porque tenía tareas y otras cosas que hacer. Sin embargo, antes de pasar a quinto grado, en las vacaciones largas de 2018, tomé lápiz y papel y me dediqué a escribir lo que hoy en día es Las Aventuras del Mirlo. Ya cuando el libro estaba listo, le hice unas cuantas revisiones más y consultamos con Mateo Hernández Schmidt, quien es una persona que sabe muchísimo de temas ambientales y naturaleza. Él nos ayudó a corregir los nombres y también los comportamientos de los animales, las plantas y en especial las aves, para que el libro tenga algo de ciencia y sea más realista. El libro empieza con una mirla, patina naranja o turdús fuscáter que se extravía de sus padres y se pierde en Bogotá. Sin embargo, va creciendo, va encontrando nuevos amigos, va madurando y se da cuenta que el mundo, que la vida, no es lo que él creía. Un día se reencuentra con sus padres y van a vivir al humedal córdoba. Y todo parece estar bien, hasta que le llega la noticia de que los humanos están planeando intervenir el humedal Torca Guaymaral para realizar construcciones como centros comerciales y autopistas. Empieza la obra y llega a un punto de no retorno. Y es ahí cuando tanto los naturalistas, las personas que quieren defender el medio ambiente y las aves, empiezan a protestar, a hacer marchas y el alcalde se concientiza, así que decide detener la obra y tratar de restaurar el humedal, de volverlo a su estado original para que se recupere junto con la biodiversidad, fauna y flora que hay ahí. Por último, si están interesados en adquirir el libro, se encuentra en las librerías Nacional, Lerner y Panamericana a un precio de $24,500. No solo me estarían apoyando a mí, sino que ustedes estarían aprendiendo y llenándose de conocimiento porque además tiene un anexo con las especies de aves más comunes de Bogotá, lo cual también pretende educar. Así que espero que les haya gustado el video, los invito a suscribirse a Guardián de las Aves, dar un me gusta, comentar y compartir. Así que nos vemos en la siguiente ocasión, hasta luego.